Ok, vamos a hacer este vídeo lento porque quiero explicar por qué este capítulo, solo un capítulo, solo 25 minutos, es mejor que todo el manga de Komi-san y sus 300 capítulos para declaración, aunque, como dije en la review de Komi-san, la declaración de Tatano, ¿vale? Es una puta masterpiece, ¿vale? De las cosas como son. Y este capítulo lo supera. ¿Por qué? Porque está mejor escrito a secas. Ya está. Está mejor escrito. Y este manga, literalmente, es comedia. Comedia, ruptura de cuarta pared, exagerada, a lo bestia. Y solo esto hace mejor que todo el drama de Komi-san, a lo bestia. Y la declaración también, todo. En un solo capítulo. A secas. Y repito, no estoy tirando mierda a Komi-san, ¿vale? Podría. Podría tranquilamente ir a mierda a Komi-san porque te siento caballos, tiene tereza, ¿vale? Pero no, no, no hace falta, ¿vale? No hace falta tirar mierda a Komi-san porque esto, esencialmente, es mejor. Es, es, es mejor. A secas. Vale. Así que vamos para allá. Buenas, soy Toretas. Me acabo de ver el capítulo 3 de Hiakakano. 100 novias. Kimi no Koto. Daesuki. Como siempre, suscribiros a mi acción, directo en Kik. Si no llegáis, podéis suscribiros. Suscríbeteos a mí. Los seis minutos ya han ampliado. Cualquier duda preguntármela. Una vez tenéis acceso, si no llegáis a verlo, suscribís todo esto, ¿no? Ya me acaba gente. Dejaré un clip en la parte del capítulo que quizás la declaración, ya pensaré que pongo de clip. Y el mejor comentario que comentó anterior fue el de... Uy. ¡Pedro Liet! Pues justo después de la furra vino la... Oshinoko Idol. Ah, nos falta la Yandere, una manga K9 listo, un amante del orden. Técnicamente tenemos una de esas, que puede ser un policía. Bueno, no tenemos policía, pero tenemos un amante del orden. La prima. Una que tenga bien alterada la apetida de la realidad. Esa es la Bardo. Y en lo personal me gustaría que saliesen unas gemelas. ¡Uh! Las gemelas. ¡Eh! Buenas, gemelas, dos por uno. Eso te ven. Unas gemelas no hemos tenido. Mira, pues la Idol no he visto. Yo me quedé con la de los números, la última. Horrible. Eh... La verdad. Pero bueno. Yo os hago una pregunta, ¿vale? Antes de empezar. ¿Podéis decirme cuál es para vosotros la mejor, barra, la que os guste más, declaración de las novias? Porque yo sinceramente he estado pensándolo y creo que esta es la mejor. O sea, he estado pensando en todas las declaraciones que hay. No recuerdo todas, ¿vale? Obviamente no recuerdo las 25 declaraciones. Eh... Y creo que obviamente la mejor va a ser la de la madre. ¿Ok? Porque, bueno, tiene todo el trasfondo, pam, 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 todo lo que pasa, pam, 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 ¿vale? Pero es que es más épica, ¿vale? Es más épica, pero cuando... Si hablo de una declaración, no quiero epicidad, quiero romanticismo. Y esta enclasura mejor esa cláusula de romanticismo. Esta declaración es precisamente preciosa. No hay más que... Es preciosa. O sea, explica lo justo, lo importante y todo. Y ya está. En serio, no, no. Es muy buena esta puta declaración. Esta puta... Todo. Así que, bueno, ya veis en los comentarios cuál creéis que es la... Bueno, es la favorita, ¿vale? ¿Por qué me voy a decir que mucha gente dice enano? La verdad, no recuerdo a enano. Pero bueno. Hablemos. El cambio, básicamente, empieza con la voz de Shizuka. Lo cual es bastante raro, ¿no? Como ella ve cómo está sola en el mundo, ¿no? En un castillo de sus libros. De conocimiento, ¿no? Y realmente viene a rentar, ¿no? Tiene el click y, bueno, vemos como el nivel de azúcar de todo el mundo. Le hace explotar medio... Media... Media... Media arteria. Y... ¡Ah! ¿Vale? Me encanta cómo han sido clausurar la... Lo... Lo... Horriblemente absurdo kawaii que es este personaje. Miedo me da cuando haga las cosas monas. ¡Ay! Ay, no queda mucho para eso. ¡Ay! Pero recuerdo el capítulo del alcohol, de cuando se emborracha. ¡Ay, qué mono de cuando se emborracha! ¡Ay, que la tiene que... Y ponerla como un perchero. ¡Ay, qué mono de... ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! La pone como un percherito. Ehm... Pero bueno. Ehm... Así que bueno. Ehm... No. Y vemos como Shizuka no puede hablar. ¡Ya! Aquí tenemos 100 veces mejor que conmigo. ¿Por qué? Comi no podía hablar. Comi estuvo... Años sin poder hablar. Y en ningún momento se le ocurrió nada para mejorar su... Timidez. Esta pava... Vale. Esta pobre loli random... No muestra su forma de... Comunicarse. Y por el flashback que nos muestran después... Lleva años haciendo esto. Y sufriendo el puto... Y sufriendo el puto... Bully. Ya por esto... Revienta... Destruye... Aniquila... Vaporiza... Desintegra... Humilla... Dest... Destruye... Todo lo que es... Comi-san. Vale. Porque Comi-san... Ehm... Jamás... Ha sufrido nada... Cuando se supone que tenía que sufrir un huevo por su esto. Porque... ¡Ay no! ¡Cómo sufro! ¡Soy Comi! Porque no puedo comunicarme... ¿Y eso te ha traído qué? Es... No sé yo... ¿Qué ha sufrido Comi? Por no comunicarse. ¡Nada! Porque nadie le ha hecho nada. En cambio aquí vemos lo que pasa cuando tienes... Cuando eres rara. Todo tema... Y bueno... Y la madre. Y la madre. Me encanta como es esta escena. O sea... La voz de la madre ahí. Es brutal. O sea... Como... Histeria. Y... No voy a tocar el tema de la madre. Porque toqué con el manga. ¿Vale? Así que no voy a decir que... Bueno o malo. Pero me gusta mucho lo que ha hecho la madre. Porque es obvio. Literalmente la niña es... Pendeja. ¿Vale? Desde su punto de vista. ¿Cómo coño que no... ¿Por qué coño no puto? Habla ni de mierda. ¿Vale? Este es el punto de vista normal. Razonable. ¿Por qué la niña no puede hablar... Con un puto libro? ¿Vale? Y es por lo que la niña está mal. La chizuka está mal. A secas. No. El personaje de cómic es de 100 veces mejor. Porque es más realista. Secas. Porque así es lo que va a pasar. ¿Vale? Pero bueno. Y no sin antes. ¿Vale? Cuando vemos como Rentaro. Siendo Rentaro. ¿No? Tenemos la escena de... Que ella... Que él cree... ¿Vale? La primera vez. ¿No? Cuando... Shizuka hace esto. De hablar por el libro. Rentaro cree que... No es que tenga un problema mental. ¿Vale? Sino que... No quiere hablar porque... Está en la biblioteca. Y me encanta como Rentaro empieza a hacer signos. Y el Shizuka es como... ¿Qué puño miente? ¿Qué pendejo haces? ¡Es! Esto es un chiste que funciona incluso mejor en retrospectiva. Porque sabe todo lo de Shizuka. Claro. Porque lo que piensa Rentaro ahora es muy lógico. Porque esa niña no habla. Ah, estamos en la biblioteca, ¿no? Empieza a hacer signos. Y dices... Es muy bueno. Pero bueno. A Shizuka le empieza a hacer libros. ¿No? Y vemos como... Trae un huevo de libros. Aunque sea chiquita. ¿Vale? Como pum. Demodando su amor por los libros. Como todo esto. Blah, blah, blah. Pero entonces lo importante es que... Después de un sitio de burocracia, ¿no? Ella le da su libro. Y esto es lo más importante de todo. ¿Vale? Este es su libro. Y no hay nada como eso en Comi-san. Porque Comi-san tiene una librita que va escribiendo cada dos por tres para hacer algo. ¿Vale? Pero esto es lo que tiene Shizuka para comunicarse. ¿Vale? Se ha memorizado este libro a tal nivel que cada... Sabe dónde está cada puta frase de cada puta escena de cada puta página para comunicarse lo que quiere decir. Que esto, qué puto libro más útil. La madre lo parió. ¡Eh! ¿Vale? Ok. Por lo cual le está dando su comunicación a Rentaro porque le gusta mucho el libro para que lo lea. Ok. Rentaro no desaprovecha, ¿no? Y también me gusta cómo Rentaro va a pasar tiempo con sus novias. Democionando que Rentaro nunca deja atrás a la novia. ¿Vale? Importante eso. Pero bueno. Y se pone a leer el libro. El libro es una mierda de romance básica, de caballero, de princesa... Bueno, en una acción que tenemos como un dragón... El clásico, ¿no? Esto de un caballero y una princesa, ¿no? ¿Y cómo lo pueden acabar juntos? El clásico, no hay mucho que decir, ¿vale? Pero entonces vemos cómo Shizuka le va a dar el segundo libro. Para que siga leyendo. Pero vemos que está nervioso. Y a Rentaro el que se lo pide. No. Pero antes de eso... Rentaro piensa por un segundo. No. Y va a... Bueno, a entregarle algo a cambio, ¿no? Por darle el libro. Y mientras hablan sobre los libros, ¿no? Lo bien que le han gustado, la lectura y tal... Y se da cuenta que sale de memoria. ¿Vale? Rentaro ve... Piensa algo que obviamente... Solo puede hacer este puto personaje de mierda, ¿no? Cuando ve que la chica está... Cohibida, ¿vale? Que ve que está jodida... Por... Ser así como es. ¿Vale? Porque es así. ¿Vale? Rentaro, cuando ve este mensaje... Él piensa cómo ayudar a la chica. ¿Vale? Pero este es el gran problema que tiene Rentaro. Y sigue en el manga. Rentaro... Nunca... Ayuda a las chicas como tiene que ayudarles. Él... Tiene que seguir el cliché del personaje... Del personaje este. Por lo cual... No puede cambiar y ayudarla. Porque sería la loli tímida que no puede hablar amante de los libros. ¿Vale? Ya... Lo he contado en esto, ¿vale? Pero Shizuka es la que está literalmente peor de todas las novias. Porque literalmente tiene una discapacidad... Una timidez exagerada. Rentaro si fuese una buena pareja. Un buen amigo. Ayudaría a quitarle la timidez. Cosa que no harían porque si no el personaje... Cliché. Se va a la mierda. Este es el único fallo que tiene en toda la obra. Pero bueno... Dentro de este personaje, ¿vale? Pero bueno... Hoy hay que rentar a hacerlo de... Soy el putísimo amo. Eso es activar mi poder, ¿no? Así que le pide el libro a Shizuka. Porque ella se lo sabe entero. Y lo que hace... ¿Vale? Durante un par de días... Es... Coger... Cada puta... No sé cómo explicar lo que hace. Porque es... Muy exageradamente verte, ¿vale? Pero bueno... Vamos a ver... Está tres días desaparecida, ¿no? Shizuka no lo ve. Y ella cree cuando ve a Rentaro con las novias. De que no está leyendo el libro a Shizuka. ¿Vale? Así que me parece que tiene un momento romántico con Hakai y la otra, ¿no? Y ella cree que es así. Aparte luego le vienen los flashbacks de cómo ella es la rara, ¿no? Ella es la que siempre está leyendo libros. Ella es la que... No... Ella piensa que no debería pensar que Rentaro va a ser como ella. Y va a perder el tiempo leyendo libros. Porque ella es la rara. Ella es la que está mal con el mundo. ¿Vale? Momento dramático precioso. Para entender por qué la ley está mal. Pero al día siguiente, después de este flashback... No. Después de que así esté súper mal. Rentaro aparece y descubrimos lo que ha hecho. Y aquí viene lo jodido. El cabrón ha hecho una puta aplicación. Para puta mente móvil. Copiando cada puta... Es que no sé cómo... No sé cómo se puede entender. Vale, vale. Pero... Copiando el libro entero palabra por palabra. Y poniendo táctilmente cada puta palabra con un mensaje de voz. Los que os habéis de programación no tenéis ni puta de lo complicado que es eso. Pero... O sea, ha copiado el libro palabra por palabra. En una aplicación. Y cada vez que creas una palabra o frase... El puta aplicación te la traduce y habla. Por lo cual, cada kanji... O con relación de kanjis... Tienen que estar hechos a un URL... Un link... El cual dé una voz a esa dicha palabra. Y ha hecho esto porque... Shizuka sabía el libro a rajatabla. Podría haber hecho un diccionario. Podría haber hecho un palabra. No, pero hizo el libro de la chica. Porque ella sabía cada puta página. Cada puto momento. Cada puta escena. Y así podría ir a barlo. Y en vez de esperar a que la gente escuchase y leyese. Ella tendría su propia voz por primera vez. Le dio la voz a la pobre niña que no podía hablar. Con su puto libro. Es jodidamente magnífico. No, en serio. Es una puta obra de arte. Es que es precioso a niveles absurdísimos. Y encima, después de esto. Y que Shizuka se dé cuenta de lo que ha hecho el prota. La primera puta frase que le dice. Es... Te quiero. Sabiendo ella que no puede ser... Porque está animado y no ha llegado a ese nivel. Ella sabe que no puede estar con él porque... Bueno. Está con una novia. Barra dos. Eso no lo sabe aún. ¿Vale? Pero ella sabe que ya tiene novia. Por lo cual no puede estar juntos. No puede estar con la persona que quiere. Pero se olvidó de que este manga es una puta poligamia. Así que retoró y dice... ¡Eh! ¡Fuck you, bitch! ¡Vamos! ¡Welcome to the poligamia! Así que acaba. ¡Feliz! Un final que no es posible. Sí, es posible. Un final feliz. Imposible. Acaba siendo posible. Porque este anime no es una puta basura de mierda. ¿Vale? A secas. Y también quiero comentar esto. ¿Vale? Hakari. Como he dicho antes. Lo voy a repetir. Y lo voy a repetir hasta el finito. Hakari es el único puto waifu personaje en toda la obra. Que es 100% compatible con Rentaro. Porque los dos son igual de pendejos. ¿Vale? Cuando Rentaro trae a la chica. ¿Vale? Ella se siente feliz por no haber sido abandonada. Porque ella entiende a Rentaro y el amor. ¿Vale? Sabe que el amor puede expandirse. Sabe que el amor puede ser más de una cosa. Por lo cual ella se siente feliz de que el amor por ella no se pierda. Aunque nazca otra persona. Porque el amor normalmente se desplaza. Porque la gente es pendeja. No, el amor no. Tú puedes amar muchas cosas. ¿Vale? Muchas personas. Y Rentaro dice aquí. Rentaro dice aquí que va a dar todo esto. Está muy bien hecho este capítulo. Muy bien hecho. Es una puta... Es un puto pic en lo que es toda escritura. Un puto pic. Le va a tener un montón de putos romances de mierda. Joder. No me acuerdo cuando empiecen a hablar de la poligamia. Sería el presidente que cambia la ley. ¿Era él o la...? No me acuerdo bien, coño. Era nano. No me acuerdo bien, coño. Fue al final. Pero es muy divertido esa parte también. Porque... Lo cual. Cambia la ley. Ya está. Pero bueno. El siguiente capítulo supongo que será la unión de Shizuka en el harem. Y quizá al final saldrá nano. Y luego saldrá nano. Ay, que gasto lo de drogues. Pero bueno. Da like.